Araberá 2016 está en Simplemente Corrientes, pero antes de ver el material adelantamos saludo de cumpleaños a la señora María Teresa Palacio de Amarilla y a la doctora Nélida Peruchena, que cumplen años el 1 y el 2 de febrero respectivamente. Mi nombre es Agustina Gliotti, represento el cabureí en la coparsa de Araberá, me están vistiendo por eso tengo que estar dura. Soy la que abre la comparsa. Mucho nervio para abrir la comparsa, ¿no? Sí, mucho. Hay mucha presión, mucho todo. Bueno, ¿qué expectativas tenés para esta noche? Mirá, estamos cerrando, así que yo espero que la gente nos esté esperando con muchas ganas, con muchas ganas de bailar. La queremos romper, así que... Francisco Benítez, me dicen Pancho. Soy de Araberá, estoy muy feliz por estar esta noche acá, cumpliendo mis 21 años consecutivos en mi comparsa. Y bueno, nada, la responsabilidad es llevar el estandarte que es quien abre la comparsa. ¿Toda la adrenalina esta noche? Toda la adrenalina, todos los nervios, toda la responsabilidad cuesta, todas las expectativas. Araberá es una comparsa que nació con un espíritu competitivo muy grande y eso significa mucha responsabilidad cuesta. Así que, bueno, nada, feliz carnaval para todos. Hola, yo soy Agustina de la comparsa Araberá. ¿Qué tema presentará Araberá este año? Este año presenta el tema de Leyenda, Pallé y Carnaval. ¿A qué leyenda perteneces? ¿A qué leyenda? Yo soy una víbora, yo soy de las bichas, nuestro grupo se llama así. Me llamo Demzú Maximiliano y tengo 27 años. ¿Qué representas en la comparsa este año? Nosotros somos Pueblo del Monte. ¿A qué grupo perteneces? A la verdad, pero presentamos a Pueblo del Monte. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Dejar todo en la cancha y levantar mujeres a full. Tenemos que levantar, nosotros somos Araberá y venimos a dejar todo. Hola, soy Alfredo Acevedo, para los que me conocen, en el programa Roxana. Como siempre, acá en mi pasión, que es el carnaval, viviendo un poco todo esto. Así que, con mi comparsa, que está hermosa, hermosísima, un tema muy representado, que es el tema justamente de Corriente, Leyenda, Pallé y Carnaval. Y estamos felices, 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 trabajando para mi comparsa y bailando un poco. ¿Qué representa tu traje? Mi traje, soy un pescador. Parte de mi traje, soy un pescador del río Paraná. Espero que se presente la estrella del carnaval. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos bien, es la segunda noche de Corso, así que la estamos disfrutando un poquito más, después del apuro. Así que, bárbaro, bárbaro. Invitando a la gente, obviamente, que venga a ver los carnavales, que está fabuloso. ¿Qué expectativas tenés? Las expectativas son las mismas de siempre. Pasarla bien, entregar un buen show a la gente, y que la gente realmente sepa apreciar lo que es nuestro carnaval correntino. ¿Cuánto tiempo demandó compaginar el traje armado? No mucho, porque tengo muchas amigas y muchos amigos que me ayudaron. Así que, más o menos, desde el mes de noviembre estábamos trabajando. Y, obviamente, que tengo un taller que me hace todo lo que sea estructura, de Eduardo Ruiz Díaz, que es un genio, que es el que trabaja conmigo hace muchos años. Así que, bárbaro. Tranquilo, y llegamos muy bien, y el primer día como tiene que ser. Bueno, soy Natalia Rodríguez, coreógrafa de show de La Comparsa Araberá, y estamos a punto de salir en esta nuestra segunda noche de Carnaval 2016. ¿Cómo están los ensayos de show? Y bien, con mucha expectativa. Ya el miércoles vamos a hacer el estreno. Así que, pero por ahora, uno va paso a paso. Ahora está toda la energía puesta aquí en el corso, y estamos todos apoyando este trabajo. Como así será el miércoles, lunes, y siguiente miércoles. Esto es un trabajo en equipo. ¿Para el miércoles hace falta algún ajuste todavía? Siempre hace falta ajustes. Y sobre todo, poder ensayar en el lugar. O sea, hasta que no podamos ensayar en escenario, no podemos saber si lo que uno planteó va a ser real. ¿Qué expectativas tienen? Todas, ganar, ganar. Esa es la expectativa. Uno siempre quiere llevar a su comparsa al mejor lugar. Así que, en eso estamos, en carrera. ¿Qué le decís al público que todavía no vio el corso? Que venga el carnaval, que apoye el carnaval, que Corrientes es carnaval, que esta es nuestra cultura, nuestra esencia, que venga a ver este trabajo maravilloso de gente nuestra, que la verdad que hacemos un espectáculo de primera niña, que es casi profesional, y que es nuestro, y que está aquí, y cerquita. Río, Río Paraná.